Y impresionante ver, güey, tanta gente aquí, tanta gente digna que quiere un cambio. Notase, notase que somos un pueblo con una historia de lucha y de dignidad. Puxa la nuestra gente, puxa la nuestra historia, puxa el nuestro presente, el nuestro futuro. ¡Puxa Asturias! Hay una lumbre en Asturias que calienta a España entera y que se ha levantado toda la cuenca minera. ¡Ale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos! ¡Bones tardes, Asturias! Quiero dar las gracias a todas esas personas que se esfuerzan, que hablan, que a través del boca a boca difunden el mensaje del cambio. Muchas gracias a todos y a todas. Mis compañeros me decían, tienes que dormir, tienes que descansar, es el acto más importante, te vas a quedar sin voz. Y yo les decía, cada noche hay gente que al salir del trabajo pega carteles y reparte panfletos con mi cara. Yo no me voy a la cama, yo, yo, yo no me voy a la cama. Yo venía aquí, sabía que era suficiente con mantenerme de pie, apoyarme en esta atriz y que todo lo demás vendría de vuestra mano, porque mi corazón desfallece con el vuestro. ¡Vamos a hacer historia! ¡Vamos a hacer historia! Como decía Carlo Levi, el futuro tiene el corazón antiguo y a nosotros no se nos olvidan los demócratas que eran demócratas cuando en este país, como esos cinco mineros, había que jugarse la libertad para luchar por la democracia. No se nos olvida, esta tierra ha sido un ejemplo de agallas y necesitamos en toda España esas agallas asturianas, esas agallas asturianas para reconquistar los derechos sociales. Les necesitamos con la misma ilusión que en los 70, con la misma ilusión que en el año 82. En estas elecciones se enfrentan la esperanza y la ilusión. Al miedo y a lo de siempre, podemos cambiar y no sobra a nadie, y no sobra a nadie. No me olvidaré cuando mi padre me decía, yo no puedo dormir. Vivo angustiado pensando que me engañaron. Yo no puedo dormir. Con la vergüenza de haber pensado que había firmado un papel y que había sido tan tonto de no leer el contrato. Pero cuando se juntó con el resto de la gente, comprendió que se habían, que le habían estafado. Y tuvo que escoger, y lo dijo bien claro, entre morirme de un ataque al corazón de angustia y salir a gritar contra la injusticia, lo tengo bien claro. Voy a pelear por mi esperanza de vida, voy a pelear por la dignidad, voy a pelear por lo mío, voy a pelear por lo nuestro, que es lo de todos. No nos olvidamos de esos abuelos y abuelas, de esos padres y madres que se partieron la espalda para que sus hijos y sus nietos tuvieran una vida mejor. Y tienen que ver a sus nietos en Glasgow, en Holanda, en países lejanos, porque aquí no tienen una oportunidad de trabajar. Al desarrollo tecnológico, al retorno del talento emigrado. No queremos competir más por bajarnos los salarios con los de Lituania. Vamos a apostar por competir en calidad con Dinamarca.